Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la segunda parte del grupo A de la KSL4 Y bueno, hemos tenido un primer vídeo, la verdad que bastante largo, de 3 horas Así que probablemente lo tenga que partir en 3 vídeos los grupos Porque al final se me hace para mí imposible mantener un vídeo tan largo Sin tener que cortarlo cada 2 por 3 Y no me da la vida Así que probablemente lo tenga que cortar, no sé si en 3 partes Ya veré un poco como me lo monto Supongo que dependerá también de las partidas El set anterior han sido prácticamente 5 partidas, 4 y 5 partidas Así que al final se hizo larguísimo Pero bueno, ya iré viendo como lo voy montando Probablemente lo hago por duración de partidas Cuando vea que el vídeo más o menos se acerca ya a la hora o así Entonces ya cuando lo corte Y bueno, vamos a ir con las partidas Queda el winner y el final match Si no recordáis, en el winner match se van a enfrentar Modesty contra Mini Y en el final match se va a enfrentar Mind contra el que pierda de estos dos Así que bueno, vamos al lío, no me enrollo mal Vamos a la acción Y bueno, ya tenéis ahí cargado ahí en pantalla La primera partida entre estos dos titanes Tenemos arriba a la derecha de color rojito Tenemos a Kukulza, más conocido como Modesty Y arriba a la izquierda de color azulón tenemos a Mini, el Protoss Y bueno, vemos que Mini está saliendo a A Gate primero Esto bueno, es bastante normal en él Es de los que más sale a Gate primero sinceramente Y no le sale nada mal Lo que pasa que bueno, se lo ha visto aquí nuestro colega Modesty Y Modesty además Ha ido a Pool primero Así que en principio no debe de tener demasiados problemas A enfrentarse a esto, si os dais cuenta Rápidamente toma el gas Rápidamente saca 4 Zerlings Y aquí ya va a tener que andarse con bastante ojo Mini si no quiere que Bueno, que luego comes un Rumbai O que luego los Zerlings con Spill Le hagan bastante la vida imposible Así que probablemente tenga que meter Forja aquí Mini antes que el Nexo Aunque creo que no, creo que va a meter el Nexo antes Porque bueno, es así Ya sabéis que le gusta ser bastante greedy Ahí ha metido el Nexo Y bueno, llega el primer fanático Que lo ha dejado medio escondido Vamos a ver porque el probe está intentando pelear por su vida Pero lo van a medio encerrar Así que si va a morir Pues muere Y bueno, como veis hay 8 Zerlings Tienen velocidad en camino muy probablemente Mini ha visto además O sea, perdón Modesty ha visto este primer fanático Que Mini le está dejando ahí Así que va a poder plantar la tercera hatchery bastante rápido Me gusta mucho lo que está haciendo Modesty Y bueno, ahora debería ir un poco al ataque Modesty Porque tiene mucho Zerling Va a tener velocidad Y Mini todavía no ha plantado el cañón Así que quizás Podría ser una buena oportunidad Para poder intentar entrar Pero también es verdad que si te dedicas a A ir al frente Y el fanático se te vuelve a la base Y te empieza a hacer un destrozo Pues como que al final te cuesta un poquito más caro Así que bueno, vamos a ver Porque Mini ha sacado O sea, Modesty ha sacado 12 Zerlings Y si no atacará con ellos Sinceramente creo que se va a caer un poco por detrás El propio Mini Bueno, está ya plantando la forja Esta vez le han obligado a plantar la forja Antes que la Cibernetics Muchas veces Ya sabéis que si él puede plantar la Cibernetics Y el Stargate y todo Antes de la forja Pero no es el caso Va a tener que plantar el cañón además Bastante rápido Eso es Y bueno, Modesty Que creo que está plantando otra hatchery y más Eso es un Zerling ¿Qué es eso que tiene? Bueno, bueno Son Hidras No son Zerlings Yo creo que lo que hay abajo a la derecha Pero va a plantar Hidra Den Así que va a ir a muerte A hacer un push El cañón está en Mordor Así que como mínimo La Gate y la forja va a caer Y bueno, Modesty Que debería volver a meter los drones en el gas Eso es Si quiere tener suficientes Hidras Y bueno, es un poco arriesgado Esto que está haciendo el Zer Porque no tiene demasiados drones Si os fijáis No es un 9734 Como que hace 0 Que bueno Normalmente Pues ya sabéis Y lo que les habéis visto Pues tiene bastantes drones en todas las bases No es el caso Aquí Modesty No tiene demasiado Demasiado drone Si os dais cuenta en la naturaleza A ver si enfocan un poquito Pero creo que tiene bastantes Bastantes pocos Y cuidado porque viene una internada De 10 fanáticos Aquí habría que tener 10x4 Pues unos Digo, perdón 10 fanáticos 6x4 Unos 24 Zerlis Vamos a ver porque va a intentar rodearlos Ahí está Y bueno Los va a intentar meter detrás del mineral Pero hay velocidad de Zerlis Así que en principio Debería ser muy fácil de rodear esto para el Zerg Y se los va a cargar todos Así que Vamos a ver porque se está intentando Colar con un fanático Muy bien Muy bien Modesty No dejándole entrar ahí Y vamos a ver porque Cuidado porque podría tirar un drone Están muchos fanáticos con vida Modesty está intentando llegar Y bueno Ahí va a matar uno por fin Vamos a ver si consigue matar otro Va a matar el de arriba también Solo quedan dos con vida Y creo que van a morir los dos Vamos a ver si se consigue colar ahí Mini No se va a colar en ningún sitio Lo van a matar también Así que buena Buena defensa por parte del Cuidado porque se intenta colar otra vez Si os dais cuenta Mini lo intenta Y lo intenta Y lo intenta Pero bueno El micro es bastante bueno del Zerg Y en principio no debería tener ningún problema En matar este Cuidado, cuidado, cuidado Porque madre mía Se le cuela, se le cuela Se le cuela Le van a ver Le van a ver Qué mala pata El fanático va a ver todo el percal Y bueno Aquí ya lo sabe Lo sabe todo Modesty El fanático va a morir No es el problema Sino que ha visto la edad Y aquí en principio va a meter Rápidamente otro cañón Ahí está Es el segundo cañón Y bueno Sigue mandando fanáticos aquí Mini Sale la primera Hydra Y bueno Aquí debería jugar Modesty Bastante más a macro Es decir Debería jugar el OE7-3-4 Un poco adaptado Porque no tiene demasiados drones Si se les cuenta No tiene los 7 en la natural Pero bueno En vez de intentar ir all in Debería como mínimo Intentar tirar un poquito esa gate Y esa forja Y bueno No dejarse Llevar un poco Por el Por la brisa Y intentar Pues eso Dronear un poquito Pero bueno No parece que es lo que está haciendo La primera Hydra Y ataca Creo que va a estar fuera de rango No pues Consigue Consigue atacar el cañón El consario que pierde La mayoría de sus puntos de vida Vienen bastantes Hydras No hay rango todavía Cuidado porque sin rango No vas a poder atacar esa gate Si os dais cuenta Estas cañones están mucho más cerca De la gate Y claro Consiguen defender Mientras que el primero Lo plantó mucho más lejos Así que nada Esta primera partida Se le pone bastante de cara al protos Que bueno Ha conseguido por ahora defender Si os dais cuenta No hay mucho drone Hay solo 5 en la natural 2 en la tercera Y bueno Aquí ya por fin El rango está terminado Así que va a empezar a atacar esa gate Pero como veis Hay muchísimo cañón Y bueno Dudo que consiga tirar Incluso la forja El cer Porque bueno La forja está muy bien metida Ahí en la parte trasera Y lo va a intentar Pero creo que es un error Va a matar un cañón Está intentando quizás Conseguir lo suficiente superficie Como para poder atacar la forja Sin que le ataquen las hidras Pero creo que no va a ser posible Va a matar el segundo cañón Y bueno Cada vez que intenta atacar Con alguna de las hidras Empiezan a venir más y más O sea Más probes Consigue matar un corsario Que no está mal Vamos a ver Porque podría intentar tirar la forja No Está muy muy bien plantar Los cañones de mini El sin city que tienes bestial Y creo que como destino Va a poder pasar Y por lo tanto Va a perder la partida Vamos a ver Porque ahí podría caer el corsario Todavía no vemos la guarida hecha Ni parece que esté cerca Sigue metiendo más gates El protos Que probablemente junto Con la velocidad de fanáticos Que está haciendo Consiga Pues eso Producir su fin de fanáticos Ahí el caño se va a terminar Y va a tener que irse atrás Con las hidras Así que nada La partida que no le va bien A modesty Mini que consiguió verlo Por muy poquito Pero es lo suficiente Y bueno Aquí ya Quizás tendría que Yo que sé No sé muy bien Que se va a inventar aquí Modesty Para intentar ganar la partida Pero bueno Algo tiene que hacer Cuarta hatchery Mini que tiene muy muy buena posición Haciendo muchísima gate Ahí el templar archives También para hacer Storms Y bueno Realmente una vez que te paras Este push inicial Estás muy muy bien Porque bueno El Zer no tiene suficiente Economía Porque tiene que droner Un ratito Si quiere Si quiere llegar al mid game Más o menos En condiciones Y pues mientras tanto Modesty va a terminar O sea perdón Mini va a terminar Su más uno de ataque Va a sacar un montonazo De fanáticos Y además también Está sacando algún corsario Que otro Por si acaso Luego viene algún muta Supongo Y va a hacer un push De fanáticos Con Con corsarios Que parece muy duro El más uno ya está terminado Está haciendo el más dos El protos Y bueno Todavía no está La quinta hatchery Terminada para Modesty Que bueno Como veis está Pues Sufriendo un poco Las consecuencias De haber ido a hidras Tan tempranamente Sobre todo De que se lo hayan visto Porque Creo que la estrategia Estaba bien Pero sacó A su último fanático Debería haber sacado Quizás algún drone Si veía que le podían matar algo Y bueno Aquí empieza Uy Esas hidras Tío Han pegado un turbo Que flipas No sé No sé qué ha pasado Pero de repente Corrían muchísimo Y cuidado Porque bueno Intenta matar algo Pero no es capaz Y vienen un montonazo de hidras Y creo que aquí Se la va a jugar Modesty Se la va a jugar al all in Y creo que haría bien Creo que debería ir Modesty Con todo Todavía Tiene algún overlord Allí cerca Así que el DT No debería marcar la diferencia Aquí se va a lanzar con todo Vamos a ver Porque las hidras están llegando Tiene que Me crearlas un poquito mejor Aquí Modesty Empiezan a caer los fanáticos Están cayendo la mayoría de ellos Y bueno Mucho cañón El Astor Que todavía no está El DT Que todavía no ha llegado Vamos a ver si Junta un poquito más Los overlords Porque hay un DT ahí Bastante peligroso Consigue matar la mayoría de hidras Y creo que aquí Modesty Va a tener que dar el chichi Puede intentar tirar la forja Pero ya la verdad Queda un poco igual Ha perdido la mayoría De sus hidras El DT Que no creo que consiga matar nada Pero bueno La forja va a caer La quinta hatcherella Por parte de Modesty Pero sigue con muy poquitos drones No tiene espiral Va a caer por fin la forja Pero bueno El daño ya está Está hecho No he conseguido el más 2 Al menos Así que lo consigo cancelar Que es un punto a favor Pero hay muchísima gate Hay Templars Y bueno Ahí está la primera Storm Y bueno Como veis No está en mala posición También es verdad Que hay muchas hidras Y cuidado Porque todavía lo pueden entrar Ahí ha matado un cañón Cuidado Porque como mata el segundo cañón Uff Que difícil No sé si va a conseguir El protos Defender esto Porque bueno Hay bastantes hidras El problema es que Los fanáticos ya tienen velocidad Así que es complicada Es un micro O sea Es una batalla En la que el micro Lo va a decir mucho Consigue matar un Corsario Para que el Overlord Le dure un poquito más Las hidras que siguen llegando Los fanáticos Que siguen cayendo Y bueno En principio Deberían ganar las hidras Pero bueno Mientras están cargando Los Overlords De Modesty Que los necesita Para ver esos DT Y bueno Muy buen micro De las hidras Pero también los fanáticos Son muy muy duros Tienen más un ataque Tienen la velocidad Y se nota que bueno Que contra hidras Son lo suficientemente buenos Va a perder los dos Overlords Ahí el CERG Y con esto ya El PUS se plantea difícil Porque no tiene más Dirección Así que ahí ya tendría Que hacer velocidad Overlords Para poder atacar La espiral en camino Modesty Que no sé qué tal va de drones Sí bastante flojo de drones Debería hacer una rondita Si quiere Tener una oportunidad Contra la macro De mini Y aún así Creo que no va a tener Le están doblando en población Encima aquí el protos Se permite el lujo De llevar ahí un drop Que no sé si será de storm Supongo que sí Y bueno No tiene absolutamente nada El CERG Hay cuatro drones que matar Realmente O sea que tampoco es que vaya A poder matar mucho aquí Mini Y bueno Vamos a ver porque ahí está La sattel Storm Bueno La storm es buena Consigue matar los cuatro drones Se lleva la sattel Y bueno Esto ya es un paseo Esto ya Modesty No lo puede ganar Mini Que se va a llevar La primera partida Y bueno Partida interesante Estaba claro que Si vas a Hydra Si te ven Pues se te complica Mucho la partida Creo que fue una buena decisión Pero bueno La ejecución no fue del todo buena Ese fanático se coló A seis de vida Y claro Al final Lo que le pasó A Modesty Es que cuando atacó Ya había muchísimo cañón Y nada Aquí simplemente Lo que tiene que hacer El protos Es aguantar un poco Salir con suficiente stone Seguir jarraseando un poco La economía Como lo está haciendo Y debería ganar Sin ningún tipo de problema Porque no hay Ugrades Por parte de CER todavía La última en Chever Como veis Está empezándose a Terminar Y bueno Realmente lo único Que tiene son Hydra Sin ningún tipo de Ugrade Solo la velocidad Y el rango Y los fanáticos Más las storms Se meriendan Este tipo de composición Sin ningún problema Las dragones También ayudan un poquito Contra algún lurker En caso de que aparezca Y bueno Aquí ha visto Modesty O sea perdón Mini con el corsario Creo que ha debido ver La espiral Aquí debería ser para atrás Yo creo que eso es un error Que se lanza ahí Con todos los fanáticos El protos Pero bueno Se decide lanzar Se va por fin para atrás Y bueno La partida que continúa Mini Que ha visto al menos El primer muta Así que ya debería Saber lo que hay Cuidado porque vienen storms Madre mía Vamos a ver si consigue salvarlo No, no va a conseguir salvar nada Hay la otra storm Que no es mala Bueno como veis Prácticamente tiene la La natural Con dos drones El Zerg Y bueno Modesty en principio Con sus dragones O sea Mini Con sus dragones Debería poder parar esto Sin problemas Tiene un par de cañones También así que Cuidadito Porque bueno Bueno Lo pueden tirar también a storm Tiene que tener muchísimo cuidado Porque ahí es muy difícil Miquelar contra las storms Las dragones y demás No hay demasiada muta tampoco Así que ahí puede caer uno Uf que cerquita está Hay un que evoca muta Solo quedan tres Y creo que Bueno que ya está todo decidido Doble de bola Para el protos Mejor Mejor tecnología Está haciendo realmente Lo que quiere con su rival Y bueno Aquí Obviamente Modesty está intentando Pues molestar un poquito Con los mutas Pero hay un montonazo de dragones Va a perder otro muta casi O bueno Al menos ahí Está totalmente muerta La tercera base Si la quiere el protos La puede meter en cualquier momento Y bueno Dudo ni que le haga falta Tiene doble forja Además En cuanto se termina Esas subgrades Las dragones y los fanáticos Del protos Van a hacer muchísimo daño Y bueno Lo veo Lo veo muy oscuro Lo veo muy oscuro A lo mejor nos sorprende De repente Modesty Y se marca una defensa Brutal Pero lo dudo mucho Lo dudo mucho La partida parece Totalmente A favor del protos De color azul Sigue molestando Aquí como puede Modesty Con estos cinco mutas Ya sé que con cinco mutas Te cargas un pro de un toque Así que bueno Es el número ideal Aunque pierde de repente Uno contra el cañón Así que ya no va a poder Matarlos de un toque Y aquí está intentando Quizás buscar algún templar Pero hay muchísimas unidades Del protos Y no es muy bien Que tiene pensado hacer aquí Modesty Para parar esto Tendría que snipear Todas las storms Y a pesar de snipear Todas las storms Creo que simplemente Con el número de dragones Y fanáticos que tiene Y las subgrades que hay Creo que aún así perdería Así que No tengo muy claro Cuál va a ser La estrategia de Modesty Que creo que Intentando ganar tiempo Podría quizás Hacer algo Pero es que mirad Ya está ahí en mitad del mapa Bueno aquí ese templar Muy bien cazado Así que lo va a matar rápidamente El Zerg Pero bueno Ya como veis Están todas las dragones En mitad del mapa Ya no quedan prácticamente Mutas Voy a intentar cancelar el nexo Pero creo que ni le va a dar tiempo Porque bueno Los fanáticos están llegando ahí Y si va a cancelar el nexo Va a tener que cancelarlo Lo cancela muy bien Y bueno A pesar de que lo haya cancelado Pues Le van a matar más hidras Le sacan 50 de Pobla Modesty Que bueno Intentan plantar otra hatchery Más la parte de abajo Pero Que ya tiene un fanático Ahí ya molestando Así que ya Directamente Nada más empezar Le increpan un poquito La hatchery Y bueno Vamos a ver Porque Hay muchísimas hidras Pero hay 4 o 5 templars Algunos con 2 o 3 storms Y encima Las ugrades Son 2-1 Así que las hagan Doble ugrade Al Zerg No sé muy bien Que piensa hacer Modesty Que les lanza Contraataque Cuidado porque ha visto Que el protos Se metía un poco En tierra y de nadie Y va a intentar Plantar un par de lurker eggs Y hacer un contraataque Bueno Podría ser una buena opción Aunque así Creo que Va a ser difícil Ese par de lurker eggs Importante Las hidras que se lanzan A por la tercera Del protos Ya vamos a ver Porque va a conseguir Cancelarla otra vez Segurísimo Ahí va a morir El primer cañón El segundo Cuidado porque Bueno Mini ya cansado Se va a lanzar al ataque Hay lurkers Cuidado porque No sé si hay storms No hay observer Cuidado porque Mini podría hacer algo Así si hay dos Observas Le digo todavía Le pierde aquí la partida Pero una storm Es muy buena Caza dos lurkers Muelen casi todos los lurkers Y nada Aquí esto ya Va a ser una reventada Bestial del Del protos Que va a matar La base principal Y la natural del zer El zer podría intentar Hacer lo mismo Pero aún así Es muy difícil Otra storm durísima Y bueno Modesty que se lanza Con todo Pero como veis Hay varias storms Cañones y chichi Primera partida Para Mini Que gana Sin ningún tipo De complicación La verdad que Viendo tan rápidamente Se hidraden Era bastante fácil El ver lo que iba a pasar Y bueno Vamos a ir a la siguiente partida Que ya tengo cargada Ahí en pantalla Para vosotros En pantalla no Ahí la tenéis Perdonad Y bueno Vemos otra vez A Modesty Ajo la derecha De color rojo Yendo a pull primero Y arriba en el centro De color azul Tenemos a Mini Que va a ir otra vez A Gate Así que cuidado Porque ahí El drone ataca Más tarde Así que va a ganar El probe Y cuidado Porque tiene que irse Ahí con el drone Bueno Lo típico Esta es la típica Molestia que te mete En el segundo drone Ella sí que va a poder Molestar mucho Aquí podría plantar Un pilón si quiere No se suele hacer Pero podría plantarlo Y bueno Como veis Está molestando muchísimo Y bueno Creo que directamente Modesty Lo que se va a dedicar Es a Sacar el Ahí va a poner por fin La hatchery Va a intentar plantar Una tercera allí Debería plantar el ghast Inmediatamente Zerg Porque bueno Están yendo a Gate Primero Y bueno Aquí lo que puede hacer El protos Es ir a por la tercera Por ejemplo A por ese drone Si lo consigue atacar Antes de que plante la hatchery Muchas veces lo puedes matar Y le retrasas mucho Va a conseguir matar Muy rápido El probe El zer Así que bueno El principio El primer fanático No debería hacer Demasiado Demasiado daño Y bueno Salen 6 sterlings Que bueno Son bastante Bastante poderosos Al principio Pero en cuanto se te bunden Dos fanáticos Ya lo vas a tener Bastante más difícil Y bueno Modesty todavía no ha plantado Su tercera hatchery Tiene 6 sterlings Ahí Ya otra vez mini Plantando el nexo Antes que la forja No le está haciendo mal Aquí lo de defender Bueno No sé muy bien Hasta qué punto es Tan importante Esta defensa Si no lanzas un poco Al contraataque Muchas veces molesta mucho Al protos El que te metas Antes de que plante la forja Y pueda chapar Y bueno Modesty esta vez Ha ido un poco más ligero De zerlings ¿Vale? Porque bueno En la partida anterior Hizo casi 12 Y en esta solo tiene 6 Así que bueno Se lanza otra vez Al ataque mini Pero de repente Vuelve para atrás Quiere forzar más zerlings Y creo que lo ha conseguido Porque bueno Como veis Bueno Ahora salen 3 fanáticos Y bueno Este de aquí Va a intentar colarse En algún sitio Donde solo pueden atacarle 1 o 2 zerlings Ahí está detrás del gas Y bueno 4 zerlings Es el número exacto Para poder parar esto Y cuidado Porque salen 3 más Debería haber zerlings Cuidadito Porque llegan 4 fanáticos Y como no tenga suficientes zerlings Aquí el zer Lo va a pasar muy mal No sé cuánto le queda La velocidad de zerling Pero debería estar ya Porque si no Lo va a pasar realmente mal Siguen llegando fanáticos Y Modesty Que no está No está fino Debería estar Defendiendo esta tercera base Está peleando con los zerlings Ahí Pero se va a encontrar De repente a los fanáticos Ahí ya en la cara Y le podrían cancelar la hatchery A por la defensa Se lanza muy rápido en mini Ataca con varios fanáticos La hatchery Si os dais cuenta El propio Modesty Pues intenta defenderla Y la tiene que cancelar Y esto es un desastre total Y cuidado Porque Modesty Se va a lanzar al contraataque Cancela la hatchery Cuidado porque ya hay un cañón Bueno Por ahí todavía se puede colar Uno entre las piedras Y vamos a ver Si le sale bien esto a Modesty Porque si no le sale bien Lo va a pasar realmente mal Ha cancelado la hatchery Y ahora de repente Se da la vuelta Vaya Vaya Que está haciendo Modesty Que está perdiendo directamente Solo contra un push de fanáticos La partida Tío Sigue sin drones Tampoco es que haya estado droneando No entiendo lo que ha pasado De repente se ve obligada A cancelar la hatchery Y tiene otra vez Montonazo de zerlings Ahí que no han matado Absolutamente nada Que parecía que iba a hacer un run by Pero que tampoco Y mini Con la sartén por el mango Doblando en población ya Modesty Simplemente con un pequeño push De fanáticos Así que mucho ojo Con mini Porque le está pegando Auténticas palizas Aquí a Modesty Modesty Está jugando muy pero que muy mal Esta vez está intentando dronear Un poquito más Otra vez la hydra de en obviamente Pero esto ya no es Yo creo que tanto para ir al ataque Sino más para Para defensa anticorsarios Y bueno Aquí debería intentar Matar todos estos fanáticos Pero el problema es que No tiene suficientes Hay 6 de ellos Mini no tiene O sea perdón Modesty No tiene los suficientes zerlings todavía Y yo creo que ahora ya por fin va a rodear Ahí estamos viendo como rodea Vamos a ver Porque el micro del protos También parece bueno Aquí ya está rodeando Todos los fanáticos Muere uno Vamos a ver Va a morir otro Uff que bien mi crea El protos Si estáis cuenta Siempre está recibiendo daño A los fanáticos Que más vida tienen Y los que tienen menos vida Están atrás Y aún así Aquí el zer debería poder matarlos Hay realmente 4 fanáticos Pero 3 de ellos En la parte trasera Están muy tocados Ahí mueren 2 de ellos Vamos a ver si consiguió matar El tercero esta vez Se va a colar Se va a colar Va a ver la hydra de en Si la va a ver otra vez Y bueno aquí simplemente Con plantar suficientes Otra vez cañones Vamos a tener una repetición Más o menos de la partida anterior Sigue sacando zerlings Aquí Modesty Otra vez Desastre total En la posición del zer Que creo que va a volver a perder la partida Sinceramente Tiene un montonazo de zerlings No tiene prácticamente drones Otra vez Y bueno No sé muy bien Cómo espera ganar Aquí obviamente Mini va a plantar Cachones a Mansalva Va a plantar también Sus fanáticos ahí En la entrada Si os dais cuenta No tiene todavía Ni un solo drone Por mineral Ni en la base principal Ni en la natural Que encima tiene dos drones ahí parados Y nada Mini jugando a 450 pms Y Modesty con sus 300 Que no consigue Vamos Hacer absolutamente nada Va a necesitar sacar Una parejita de hydras Al menos Para poder Defender este primer corsario Y bueno El problema Está Pues un poco en la macro En que Mini ya Se ha puesto muy por delante A pesar de que ha hecho mucho cañón Aquí quizás el protos Realmente No debería tener ningún problema En ganar en macro al zer Porque bueno Mini es verdad Que O sea Pero en Modesty Es verdad Que tenía poquitos drones Que ahora tenía alguno más Pero bueno Ha hecho demasiado Zerling al principio Y encima No ha hecho nada con eso Sobre todo La cancelación de esa tercera Hachery Yo creo que le dolió muchísimo Y bueno El push de Mini Ha sido bestial Con ese primer fanático Molestando al máximo Ahora vamos a ver Porque puede cargarse El primer overlord Va a intentar mover las hidras Muy bien en el zer Para que no le maten Va a tener que irse Porque hay velocidad de hidras Y bueno Salen 4 o 5 fanáticos De paseo Que creo que solo se ha perdido Modesty Con esos Zerling Que tiene ahí acampados Si se los ha perdido Y son 4 fanáticos Que probablemente tengan Más uno Cuando lleguen directamente A la base del rival Y vamos a ver Porque todavía le vuelven A hacer aquí el destrozo Al zerge Como le cancela otra vez La hatchery Podría estar en muchísimos apuros Y bueno Modesty intentando Creo que plantar Una cuarta hatchery Para intentar igualar la partida Pero Es que le van directamente A esa base Y los Zerling Los tienen mordos Recordad que los Zerling Están lejos Ahí llegan los 4 fanáticos Modesty Que debería mover sus Zerling Para darse la vuelta Todavía no se está moviendo Todavía no se está moviendo Bueno, bueno Cuidado, cuidado Modesty Por favor Manda los Zerling Que tienes ahí parados Contra la base No hace absolutamente nada Con ellos Ahora por fin Ya vienen para acá Bueno Ha movido bastante los drones Y creo que no ha perdido muchos Pero bueno Otra vez molestando muchísimo A mí Con 4 fanáticos Que realmente no deberían hacer Nada de daño Y bueno El Zer haciendo lo que Buenamente puede Para poder Parar este Este pequeño push Solo quedan ya 3 fanáticos Pero tienen más 1 Así que son muy muy buenos Contra Zerlings Modesty Intentando parárselo Con los Zerlings Pero no están haciendo demasiado Van a morir todos los Zerlings Intentando entrar aquí Con esta Con estos corsarios Para sobre todo Intentar Eh Poder luego abrirle camino A la Sattel Y nada Los fanáticos Que se van a tener que ir ahora Pero bueno No sin haber causado Muchísimos problemas Mini además Va a haber la cuarta base También del Zerl Todavía la puede hasta cancelar Si quiere Vamos a ver Porque tiene que darse Mucha prisa aquí Modesty Para poder frenar Ese ataque en la cuarta Le viene un drop Bastante importante En la main Y bueno Mini le está Mandando la atención Justo donde él quiere Así que Ojito Porque ahí viene Tiene la Sattel Que son DTs Van a ser DTs Sí Son DTs Un DT Dos DTs Tres DT Madre mía Tres DTs Con tres DTs Puedes tarjetear la hatchery Y la matas O sea Con tres DTs Tarjeteas la guarida Y la matas Vamos a ver que hace Pues drones uno Madre mía Vaya Estorzo lo está haciendo Y nada Chichi directamente Modesty Que le han pegado Otra segunda pariza Bestial En esta En esta KSL 4 En este winner match Y bueno O se pone las pilas O si no Va a sufrir mucho Mucho Y nada Vamos a A ir a la siguiente partida Que va a ser en Fighting Spirit Y bueno Voy a ponerla otra vez En pantalla Vamos a ver si esta DTs Pues tiene un poquito La receta Contra Contra el Gates Primero del Protoss Ya la tenéis ahí En pantalla Y bueno Tenemos arriba A la izquierda De color azulón Al Al Protoss A Mini Que está yendo A un gate En la base principal Esto no es muy normal Y arriba a la derecha De color rojo Tenemos a Modesty Que está yendo A pull primero Y ahora está intentando Pues plantar Su propia hatchery Y cuidado Porque aquí Si que le pueden plantar El pilón Uff Se la cancela muy bien El Protoss O sea Porque Ya os digo Que puede plantar Un pilón si quiere Y son dos gates O es una gate Creo que son dos Doble gate De Mini En la parte alta De la base Y bueno Le vuelve a cancelar La hatchery Esto es importante Porque esta hatchery Es producción Que está perdiendo Uff Que le planta el pilón En el último segundo Y esta hatchery Es producción Que está Perdiendo el Zerg ¿Vale? Cuando lleguen los fanáticos Pararte un doble gate Si no tienes la segunda hatchery Es muy difícil Vamos a ver si por fin Modesty planta Esa hatchery Ahí está Y bueno Como veis Mini está sacando Unos cuantos fanáticos Probablemente luego salga Está esperando a que saque algún drone más el Zerg Y cuando de repente Se quiera dar cuenta Modesty Pues probablemente Vengan cinco o seis fanáticos del tirón Y si no tienes Mucho mucho Zerg Lo vas a pasar realmente mal Así que nada El Zerg Intentando plantar la tercera hatchery Las tiene separadas Normalmente contra este tipo de jugadas Es mejor tener las tres hatcheries juntas Y aquí va a haber las tres fanáticos saliendo de la base Así que Modesty ya sabe Bueno Que aquí le van a apretar A plantar el gas inmediatamente Vamos a ver por qué saca hasta un par de probes El Protoss Y bueno Aquí va a muerte A ganar la partida ultra rápido Y cuidadito Cuidadito Porque bueno Aquí Modesty ha congado un par de probes Vamos a ver si O sea un par de Zerg Vamos a ver si consigue matar algún probe Pero aún así Creo que la producción No la vas a parar Solo con dos Zerlings En la base principal Puedes hacer dos fanáticos No cuestan casi mineral 200 de mineral No necesitas ahí 200 200 probes Y cuidado porque le vienen a apretar Y como veis Le retrasaron mucho La hatchery Y cuidado porque Bueno En fin Vienen aquí los tres probes Los tres fanáticos Le planto un pilón y todo Todavía le planto una batería de escudos Aquí el Protoss Al hacer Que está sacando todos los drones Y vamos a ver si consigue aquí Plantarlo un poco de cara Está peleando un poco tarde con los drones El micro con los drones no es fácil Pero bueno Tampoco los con los probes Y creo que está migrando mejor Mini Que creo que va a volver a la partida Ha conseguido matar todos los Zerlings Termina el pilón Los drones que no consiguen matar nada Siguen saliendo Zerlings Efectivamente Así que nada Este va a ser este video comentario Como las cosas están así Entonces lo partiré en dos partidas Y dos partidas Pensaba que iban a jugar las 5 El tirón Que suele ser más o menos lo normal Pero cada vez me hace cosas más raras La KSL De repente pusieron bocincos un día Y bueno El caso es que Hasta aquí este primer grupo El siguiente tendremos a Saksri contra RAS Y a Vest contra RAIN Y bueno Vamos a ver buenas partidas Quizás de ese grupo Vest y RAIN sean los favoritos Pero Tanto Saksri como RAS Creo que están en un buen momento Así que podrían dar también la campanada Sobre todo quizás Dejando a Vest fuera Y bueno Hasta aquí el video comentario Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor dale un like muy grande Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego